Bueno, estamos acá, en la North Face, la Mujer Araña, en los 50 kilómetros, previo batallón ingeniero, estamos en la previa de la largada. Acá los chicos de... Cuéntenme, tempranito. Contame, está largando a los de 80, hace una hora. Ahora van a largar los de 50, te animaste a los 50, muy bien. Y bueno, suponemos que sea una buena carrera, la quinta carrera, y que te vaya bien. Sí, no, no, no. ¿Cómo fueron recibidos por Salta? Bien, hermoso. La verdad que yo nunca había venido a Salta, pero Salta se dejó, suponemos. Me quedo con ganas de volver, ahora en las vacaciones las estoy teniendo acá. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno. Bien, amigo. Otro más que ya está con el acústico. Vamos a necesitar allá arriba. Así que bueno, estamos acá, en la previa. Estamos acá con el Planor Face. ¡Eno de Salen!